Durante el periodo de mayo-diciembre del 2023, el Patronato Provincial de Chimborazo, liderado por la señora Norma Reynoso, trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra provincia. Servicios médicos y atención de calidad en el Centro de Salud tipo B. Ofrece los servicios de medicina general, fisioterapia, acondicionamiento físico, laboratorio, obstetricia, ginecología, odontología, estimulación temprana y psicología. Contando con médicos altamente calificados, contamos con una unidad móvil de salud. Brinda atención médica gratuita en los 10 cantones de la provincia. Ayudas técnicas y dotación de medicamentos. Se realizó la entrega de silla de ruedas, bastones, andadores, colchones antiescaras, cojín antiescaras y muletas en 30 comunidades de la provincia. Hemos entregado medicamento gratuito. Adulto mayor convenio con el MIES. Con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar de la tercera edad, se brindó atención a los adultos mayores, con visitas personalizadas en cada domicilio a nivel de la provincia de Chimborazo. Centros de Desarrollo Infantil. En colaboración con el MIES, el Patronato Provincial de la Prefectura de Chimborazo cuenta con 14 centros de desarrollo infantil que brindan un cuidado integral, buena alimentación, material lúdico y atención médica. Los centros infantiles son para niños y niñas de 1 a 3 años. Erradicación de la pobreza infantil. Convenio con el MIES. Se realizó la entrega de kits escolares para fomentar su educación. Hemos apoyado a los niños vulnerables de la provincia de Chimborazo. Proyecto Fomento de la Cultura Digital. Contamos con un bus de animación cultural y digital. Hemos visitado varias instituciones educativas de la provincia, con el objetivo de educarlos mediante la tecnología, beneficiando a nuestros niños y niñas de Chimborazo. Grupos de atención prioritaria. Los adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes padecen de enfermedades catastróficas, recibieron ayudas con una atención prioritaria. Durante el año 2023, el Patronato Provincial de Chimborazo ha invertido 1 millón 670 mil 473 con 35 centavos, beneficiando a un total de 18 mil 532 personas en los 10 cantones de la provincia. Como presidenta del Patronato Provincial de Chimborazo, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los colaboradores, voluntarios, contribuyentes, cuya generosidad, honestidad, compromiso y el esfuerzo que han hecho posible alcanzar estos logros significativos. La fuerza y la capacidad del pueblo puruá reside en un corazón valiente, agradecido, humilde y siempre, unido de solidaridad. Nos comprometemos a seguir trabajando con el mismo nivel de dedicación y entrega. ¡Niuka tukui xungu agiupaychani, sinchita yanga kunchimi tukui yaktakunapi!